Este sábado 1 de junio del 2019 se llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, para el periodo 2019-2024. El Centro Histórico de San Salvador fue el escenario donde se llevó a cabo el traspaso de mando entre el presidente saliente Salvador Sánchez Serén y el presidente electo para este periodo Nayib Bukele. En este video hablaremos de algunos de los datos más relevantes de esta histórica toma de gobierno. Cuando decimos histórica, ya te imaginarás cuál será nuestro primer dato a mencionar. Todo el pueblo salvadoreño fue invitado a la toma de posesión. El sábado 25 de mayo, Nayib Bukele emitió a través de Twitter una noticia que sin duda pasará la historia de las tomas de posesiones a la presidencia. Sí, hizo una invitación extendida a todo el pueblo salvadoreño a la toma de posesión en el Centro Histórico de San Salvador. Cabe mencionar que las tomas de posesiones se han llevado a cabo en el CIFCO, Centro Internacional de Férez y Convenciones, anteriormente. Presencia de dos miembros religiosos. En esta toma de posesión no podemos dejar pasar un dato muy relevante. Es la primera vez en la historia de El Salvador donde en el acto de toma de posesión se tomaron en cuenta dos líderes de dos entes religiosas. Arzobispo José Luis Escobar Alas brindó una invocación espiritual y el pastor Dante Hebel fue el encargado de hacer una oración de bendición al nuevo presidente. Utilizó lenguaje de señas. ¿Cómo no mencionar el más emotivo momento del discurso? En una parte de su discurso, el ahora presidente de la república dejó de hablar y se empezó a comunicar por medio del lenguaje de señas, como una muestra de inclusión a las personas con discapacidades especiales. Esto generó muchos buenos comentarios de las personas que estaban viendo la toma de posesión por Facebook Live y aplausos y señales de reverencia en el público presente. No usó apuntes para su discurso. Todo presidente cuando ha dado su primer discurso lo ha hecho leyendo un apunte o también conocido como borrador. Este no fue el caso de nuestro ahora presidente. Fue un discurso que salió desde su corazón, en donde invitó a los salvadoreños a trabajar juntos para sacar adelante el país. La toma de posesión fue transmitida desde su página de Facebook, por medio de Facebook Live, donde muchos salvadoreños, dentro y fuera del país, pudieron presenciar este acto importante. Como otro dato relevante, cabe mencionar que Nayib Bukele se ha convertido en el mandatario más joven de El Salvador, con tan solo 37 años de edad y ha incluido a 8 mujeres y a 8 hombres en su gabinete de gobierno. De nuestra parte deseamos muchos éxitos en su nueva gestión a nuestro nuevo presidente, y esperamos que vengan cambios positivos en nuestro país. Pero a partir de hoy, no seré el presidente de los que votaron por mí. Tampoco seré el presidente de un sector, el presidente de un grupo, o mucho menos el presidente de un partido político. Seré el presidente de todos los salvadoreños, de uno y cada uno de los salvadoreños. Los 7 millones, los 7 millones de salvadoreños que viven acá, y los 3 millones que viven afuera, de los 10 millones de salvadoreños, lo representaré a cada uno de ustedes, a uno y cada uno de los salvadoreños diseminados por todo el mundo. ¡Gracias por ver el video! Y...